Música 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 Bien, traigo nuestro primer platillo del día de hoy Un pambasito, tiene su panecito que va a bañar una salsa roja Supongo que es como de jitomate, la verdad es que no estoy muy seguro Es de papas con chorizo básicamente Tiene lechuguita, crema, queso y unas salsitas que les gustan Acabamos de poner, a ver, esta se supone que pica bastante Tragones Vamos viendo a ver si es cierto Está caliente, vamos a darle esto Ay caray, como se come esto Churada Tragones Vamos a probar ahorita unas otras cosas que nos vayamos encontrando aquí Igual podemos ir a un mercadito o los puestitos que hay en la calle que nos encontremos Pero hoy es un día de comida de la calle Tragones Miren Tragones, lo que se va a comer mi amigo Un tlacoyito de frijoles con quesito, crema y unos nopalitos La verdad es que también se ve bastante bueno Le robé aquí el platillo a mi amigo Vamos a darle Como un guarache o algo así Pero parece que está relleno de frijoles, creo La verdad es que no me fijé bien como lo hacían Pero a ver Está riquísimo Los frijoles tienen mucho sabor La frescura de los nopales Uy, y la masita así Digo, es todo lo que necesitas para empezar un día La verdad Puro, puro power aquí Ya llegamos al mercado Tragones Pero resulta que no es un mercado de comida Sino un mercado de artesanías Quedamos Bien Tragones, aquí toda la comida callejera está así en puestitos Ve nomás, qué chulada Ay hijo de su madre, qué es eso ¿Qué vendes, disculpa? Trabas, pesadillas gorditas ¿Son quesadillas? ¿Te me pones una gordita, porfa? Ve nomás ese quesillo, no hombre, chulada Muchas gracias Ay, Tragones, vean esa chulada No, ahora sí nos pasamos de lanza literal Acabamos de terminar de comer un pambazo Y nos cruzamos con esta gordita que vean el tamaño Es del tamaño del plato completo Ay papá, ahora sí Salsita roja, Tragones Vámonos así con ganas Y la verde que tiene guacamolito Vean nomás, Tragones, nada hambre Más que la verde pica muchísimo ¿Está bien picosa? Sí Ahorita vemos, eh A ver Tragones, vámonos Está bien picoso esto, según eso A ver, y bien caliente Así que puede ser que sirve en Chile No manches, Tragones, está buenísimo esto Vean nomás Qué chulada El maíz, la tortilla esta, pues está gordita Está bien doradita, bien, bien sabrosa No hemos llegado a la salsa Así que déjame llegar a la salsa Para ver si sí está bien picosa Está buena Típica, pero no está tan exagerada El quesillo está bien bueno Ojo, aquí no es queso oaxaca, eh Quesillo, aquí le dicen quesillo No hombre No, Tragones, no sé cómo va a acabar esto De verdad Bueno, ni modo Está bien bueno esto Y listos, Tragones Ya terminamos de desayunar Hasta ahorita llevamos un pan vaso Y una gordita campechana Y te digo, es bien chido Caminas dos, tres cuadras, literal Donde probamos el pan vaso Caminamos como una cuadra Y había, pues ya vieron el video Como cinco o seis puestos ya listos Para que vengas a desayunar Bien, Tragones, qué bonito Ándale, tortas, híjole Eso es lo que más estoy esperando Comer aquí, eh Que las tortas de la Ciudad de México Son otra pinche cosa Están deliciosas Pero miren aquí Tenemos como una zona comercial Debajo del metro Esto sí, la verdad es que no me lo esperaba Hay un McDonald's Adentro del metro Digo, está cerrado Yo creo que ya lo han de haber quitado Pero quiere decir Que por lo menos alguna vez Hubo un McDonald's Aquí adentro del metro Tragones, ahora estamos En el bosque de Chapultepec Esta madre está enorme Pero enorme Nada más Zoológico, Museo Nacional de Antropología Museo de Historia Galería de Historia El castillo Que es una chulada Miren nomás esa chulada Que está allá atrás, Tragones El castillo de Chapultepec Órale doradas Una doradita Doradas Oye Se rematan a 10 Doraditas Una dorada Miren Tragones Nos encontramos unas tlayudas De aquí Del parque de Chapultepec Una señora bien feliz Nos estaba gritando A medio pulmón Que compramos tlayudas Pero a ver Vamos probando esto Es una tortillita Como de maíz azul Dura O sea es como una tostada Hagan de cuenta Lleva frijolitos Queso y nopales Y una salsita ahí Que parece como de jitomate Con chile Y aquí básicamente Toda la comida es así Maíz, crema y queso Esto es básicamente México Un sabor sencillito La tortilla está muy buena La tostada Los frijolitos Están muy aguados Tienen poco sabor La verdad El queso me sorprendió Tiene buen sabor La verdad es que Por lo general El queso aquí en la Ciudad de México Como que el único bueno Es el quesillo Estos así que venden secos No están tan buenos Pero como que Por una botanita Para la calle Bien dragones Aquí en el área de Chapultepec Hay un área de comidas En el bosque Que está muy padre Hay un montón de puestos Son como unos 20 puestos Yo creo un montón Y todo aquí Está el área de mesas Tienen sus sombrillas Para que no se quemen La verdad es que Está bastante padre Y se veía bueno Unas tortas así enormes De todo se pueden encontrar Aquí en el castillo de Chapultepec Pero nosotros nos encontramos Vean nomás esta hermosura Un chicharrón preparado Pero no es cualquier chicharrón preparado Dragones Porque como ustedes podrán ver Esto tiene Chapulines Y bueno Para los que no sabían Chapultepec Básicamente viene De Chapuli Que es Chapulines Y Tepec O algo así Que es cerro O sea que básicamente Es el cerro de los Chapulines Así que pues Quiero suponer que por eso Se los comen tanto Que por eso les gustan tanto aquí Pero bueno La verdad es que yo nunca había visto Un chicharrón preparado Con Chapulines Pero pues vamos a probarlo A ver que tal Digo Hay que ser Valientes No tragones No puedo con esto El chicharrón está muy bueno Pero los Chapulines Saben raro A ver vamos probando uno solo Nomás por si las dudas A ver Miren aquí está Espero que sean Chapulines No Que no vaya a ser otra especie Rara Híjole Pues ni modo Saben raro Miren Mi amigo Jairo Se pidió un botecito Y se fijan Tiene bastantes A él si le gustan A mi la verdad es que no No me gustaron tanto Saben como Como charal Algo así Mira vamos a probar uno Así sencillito Que pues no estuvo antes En el chicharrón Es que hasta de verlo O sea no No se antoja esto Porque se lo comen Tiene un sabor raro O sea Como los charales Algo así O sea si han probado Los charales más o menos Algo así saben Pero como más Terroso Más O sea no Como tanto pescado Y la sensación así Cuando cruja en tu boca Ay no Da cosa Más ¡Gracias!